Si no decías eso, mi hija está mal, chico, amorcito, que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido, el muestra de este niño, no puedes creer que después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas que lo olvidó. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedé a buscar tu vida, mi Dios. Y en vez de despedirnos con reproches y con Dios, yo que te quise todo, pido que seas feliz, feliz, feliz. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!